Hola, hola mis amigos de YouTube Esperando que estén muy bien Bienvenidos de nuevo a mi canal de lo mejor He dejado de hacer videos hace mucho tiempo Ya que he tenido problemas con strikes y la monetización Ya que YouTube nos ha puesto varias trabas en este punto Entonces he decidido no hacer videos Y el día de hoy hemos regresado con más fuerza Bueno, para comenzar quiero explicarles que me he decidido a lanzar un curso En WordPress para generar dinero con AdSense Entonces para esto lo que vamos a hacer es comenzar con este tema Ya que muchas personas no lo saben Y es importante que comiencen con estas bases El primer video como pueden ver es acerca de ¿Qué es un dominio en internet y para qué sirve? Bueno, entonces para responder estas preguntas sumamente fáciles Que para algunos no conocen pero son fáciles de entender Ahí les va Bueno, primeramente un dominio es el nombre único que le das a una web o un blog Por ejemplo, como puedes ver aquí dice www.youtube.com Este es el nombre que le das al sitio web que es YouTube Entonces www.youtube.com También puede ser www.twitter.com Ahora, si quieres tener un dominio con tu nombre Entonces debería ser www.tunombre.com En mi caso sería www.andres.com Ese sería un dominio y el nombre que le doy a mi sitio web Ya, dicho esto espero que me hayan entendido Ahora les voy a explicar para qué sirve Este dominio sirve ya que si tú tienes contenido o información en tu página web Vas a querer compartirla Entonces para que los usuarios y personas sepan que tienes contenido Deberás le dar tu dominio Para que ingresen a tu página web y puedan leer lo que tienes Entonces, si yo tengo www.andres.com Entonces ahí tengo información Yo les paso ese dominio para que ellos sabran por medio del internet Ese dominio y puedan ingresar a leer mi contenido Entonces para eso sirve y es algo muy sencillo que debes conocer Bueno, como puedes ver el tema de hoy ha sido bastante fácil Bastante simple Y además, me olvidaba de una cosa Puede ser que yo quiera ponerlo Por ejemplo, pongo www.andres.com Ese es un dominio Pero también puede haber .net También puede haber .org Entonces eso ya depende a la hora de comprar tu dominio en el hosting El hosting es un tema que hablaremos en un próximo video Por ahora aprendan lo que es el dominio Y con eso ya tendrán muchas cosas entendidas A lo menos las personas que quieren ingresar en el mundo de ganar dinero por internet Y quieren tener su página web Sabrán que es necesario tener un dominio y un hosting Entonces con eso ya despejan la primer duda Espero que les haya servido este video Y recuerden compartirlo También no se olviden que vamos a seguir con estos videos Para el curso de Wordpress Es importante que vean estos videos para seguir este curso Los espero en el próximo video Denle like si les gustó Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!